Música ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estarnos viendo el día de hoy. Hoy estamos haciendo un recorrido a la Expo Feria del Queso de Bola en su edición 2023 desde la Plaza Central de Ocozingo, Chiapas. Me encuentro en un lugar muy importante dentro de las carpas que están exhibiendo el día de hoy diversos productos orgánicos, sobre todo y naturales, con la señora Ema que nos visita desde Ocozopautla. Así es. ¿Cómo estás, señora Ema? Muy bien, feliz de estar aquí. Platíquenos un poco acerca de su visita a Ocozingo, qué la motivó a venir hacia este municipio y los productos que nos ofrecen. Claro. Bueno, venimos de Ocozopautla, que actualmente, por cierto, lo acaban de nombrar Pueblo Mágico, solo para que se animen a visitarlo. Venimos en un stand, somos cinco compañeros que venimos de allá para representar también al municipio con nuestros productos. En mi caso, hago productos orgánicos y dermatológicos para el cuidado de la piel. Y bueno, estos productos son completamente naturales obtenidos de la tierra, ¿no? Total, así es. Como el café y la miel. Claro, manejo productos que sean de nuestra región porque pensé hacer algo diferente desde un inicio que nos representara como Estado. Número uno, como Estado. Y dos, nuestro municipio, que también es altamente cafetero, con el shampoo de café, canela y jengibre para evitar la caída del cabello, con el grano del café, la canela y el jengibre. Manejo repelentes, desmaquillantes y jabones, llevando el nombre a chiapas, ¿no? Como la miel, con extracto de prepolio, la corteza de tibuscohuite que sirve mucho para las quemaduras y regeneraciones en cuanto a melasma, hiperpigmentación, heridas, cicatrices o recuperación de heridas. Y un buen café, pero también para exfoliar nuestra piel, pero de manera natural. Me comentaba antes de entrar a la entrevista que esto además es un gran beneficio de la salud, puesto que dejamos de consumir pastillas, hímpicos que pueden afectarnos. Hice una creación de un aceite que lleva para empezar ámica y caléndula, porque la ámica es altamente desinflamatorio. Entonces decidí también utilizar el clavo, que es una anestesia natural, ¿no? Entonces involucramos un desinflamatorio, un anestésico, pero además la combinación que dice como morfina natural es el eucalipto, el romero, el orégano y el tomillo. Le sumé también la lavanda, que es un producto que es altamente relajante. Entonces ya tienes en un dolor, por ejemplo, con este aceite vas a obtener desinflamación, inhibición del dolor y relajación del músculo. Y ya sin necesidad de tomar pastillas, sin necesidad de meterle tanta droga a nuestro organismo, pero de manera natural. Perfecto. Así es. Ya para ir finalizando, platíquenos su experiencia en Ococingo. ¿Ya había venido, ya había conocido o es su primera vez? Ococingo ya lo conocía. Como artesana es mi primer año porque tenía un negocio y te cerramos. Y con la pandemia, con el miedo a que no había vacunas ni cosas que nos apoyaran, empecé a estudiar pitoterapia, me metí a estudiar dermatología y empecé con el estudio de aceites esenciales. Afortunadamente, tan funciona esto que hasta la fecha no nos dio COVID, no nos hemos infectado afortunadamente. Entonces, ha funcionado también que decidí todo esto que me ha funcionado en mi vida, llevarlo a la práctica. Y entonces tratar de dar una solución tanto a la piel como al cabello, pero de manera natural y de manera orgánica, que es lo mejor. Pues haga la invitación a nuestro público que nos ve y nos escucha, a que consume sus productos naturales y que, por supuesto, visite Coita. Por supuesto. Además de que se vengan a Ococingo a disfrutar la Feria del Queso Bola, vayan a Coita que tenemos, es Ococorta de Espinosa, es nuevo municipio mágico. Tenemos mucho que ver allá porque están encima de las cotorras, el aguacero. Hay mucho que disfrutar, pero además la cultura que tiene Coita, su gastronomía, los postres, su cultura, el carnaval, el soque, la verdad es que es algo que no en todas partes se ve. Pues me llama mucho gusto, un placer, bienvenido a Ococingo y que disfruten esta fiesta junto a nosotros. Muchas gracias, muchas bendiciones, gracias. Seguimos recorriendo la Expo Feria del Queso Bola Ococingo 2023. Hoy nos encontramos con la señora Gloria, que también nos visita de Ococorta. Doña Gloria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios. Muy contenta de participar en esta Feria de Queso Bola. Muy bien, platíquenos acerca del producto que nos trae hasta Ococingo. Ah, pues mira, nosotros somos una empresa transformadora del cacao y estamos trabajando principalmente con esos productores de la ruta Soque. Sabemos que el cacao de la costa es un cacao que se maneja muy bien, pero de este lado de la ruta Soque son muchos productores que manejan su producción de traspatio. Entonces estamos tratando de volver a hacer ese auge en el cacao en esta zona. Y también estamos trabajando con niños para que los niños vuelvan a retomar en su paladar el verdadero sabor del chocolate, ¿no? Y pues sobre todo favorecernos con las propiedades que maneja el cacao como un nutriente, no como algo caramelo o algo así, que es lo que se está manejando hoy en día en otras industrias, ¿no? 100% natural. Así es. Nuestros chocolates no tienen grasas extras, casi la mayoría, porque sí trabajamos los que se les agrega un toque de grasa extra. Pero la idea es manejar todo artesanalmente y que la gente empiece a retomar nuevamente ese sabor distintivo de nuestro cacao chapaneco. Muy bien. Podemos ver aquí diferentes presentaciones de chocolate. Así es. Ya probamos por ahí dos que están deliciosos. Platíquenos un poquito acerca de... Bueno, nuestros chocolates están diseñados con productos naturales. Por ejemplo, manejamos un chocolate con café. Este es el que más vendemos en varias partes de la República. Y este, este, este cafecito, la verdad es de una productora de coita y este, ella nos hizo favor de trabajar con nuestra empresa para ver qué tipo de grano y en qué tueste quedaba la mejor combinación. Hay especialistas dentro de esto. Exactamente, sí, porque yo no puedo hacerlo todo. Hay quienes realmente trabajan bien lo suyo, entonces yo lo que hago es nada más combinar. Sacamos y trabajamos, sobre todo que sean productores, ¿no? Claro. Y si es de nuestra región, mejor. Manejamos también otro, que es con el que empecé, que es con la canela. El tradicional que se hace con las abuelitas, ¿no? Que es, este, un chocolate con canela, que fue el primero que tú probaste. Sí. Sí. Y, este, y el más reciente que ha sido el de cardamomo. El cardamomo tiene propiedades muy ricas dentro de nuestro tracto gastrointestinal. Así que, este, aparte de ser un chocolate delicioso, también te aporta un pequeño toque de las propiedades nutritivas del cardamomo. Por ejemplo, que si comiste mucho y te abultaste, y en vez de irte a comprar un producto en el súper, mejor te comes dos, tres semillitas o, este, chocolatitos de cardamomo, y al ratito empiezas a repetir, a repetir, y ya se soluciona el problema. La diferencia de este chocolate es que, en vez de hacernos daño, nos hace bien. Así es, así es. Y, sobre todo, algo muy importante, que se me acercan muchos jóvenes y me dicen, Doña Gloria, si chocolate no me saca barritos. Pues, es obvio, porque no manejamos grasas extras. Y, por eso, sacrificamos el brillo de nuestros chocolates, porque todo se maneja sin grasas extras. Correcto. Bueno, pues, ¿qué tal su experiencia en lo cociendo dentro de la Feria del Tiro? Ah, muy buena. Desde el año pasado yo vengo participando y estoy muy contenta de que me hayan tomado en cuenta nuevamente, porque es una plaza, aparte de que es muy turística, se vende muy bien. Y, sobre todo, vamos extendiendo nuestro negocio a otros lugares. ¿Recomendaría a sus paisanos coitecos que visiten lo cocingo? Ah, claro, definitivamente. Pueden venir aquí. Hay muchos lugares muy bonitos. De hecho, en la entrada vimos una cascada a lo lejos. Ya dijimos a ver si no pasamos ya de salida. El año pasado fuimos a visitar Toliná y también un lugar precioso. Así que, si tienen oportunidad, vengan a Ococingo, conozcan y vénganse a darse una vuelta por la Feria de Queso Bola. Y vengan a probar, porque sí hay ahí una exhibición en donde tú puedes venir, tal vez no a Catar, pero sí a probar lo rico y delicioso que tiene Ococingo. Perfecto. Y, bueno, para quienes visiten Coita, ¿dónde la pueden encontrar? Nosotros tenemos la chocolatera a puerta cerrada, porque somos distribuidores, pero tenemos puntos de venta, por ejemplo, en una panadería muy famosa en Coita, que se llama Priscila, en tienda Las Nenis, que está cerca del Parque Central. Y todos los domingos hacemos una plaza como la que hoy se está haciendo. Estamos de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Parque Central, todos los domingos en Coita. ¿Algún teléfono, redes sociales? Sí, nos puedes encontrar en nuestra página Jule Jule Chocolates Artesanales. Ya somos una marca registrada y estamos también en proceso del registro de marca Chiapas. Y nos puedes encontrar en el 968-109-2334. Ahí yo personalmente tomo tu pedido. Así que puedes venir y solicitar también, si quieres distribuir nuestros chocolates, venderlos y sacarte otra porción económica, pues, bueno, también tenemos esa oportunidad para quien quiera hacer comercio con nuestros chocolates. Muy bien, pues, muchas gracias, Gloria. Un placer conocerla. No, a mí, al contrario. Pues, Coita y Ococindo se unen en esta ocasión. Así es. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy bien. Pues, muchas gracias y seguimos en la ruta del queso. Pues, seguimos recorriendo la Expo Feria del Queso de Bola en este segundo día de actividades desde el Parque Central de Ococingo, Chiapas. Y nos encontramos con más productos naturales, más productos que pertenecen a la extensa riqueza con la que cuenta Ococingo, con la que cuenta toda esta región selva de Chiapas. Señor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Buenos días. Maximino Hernández Martínez. Maximino Hernández. ¿De dónde nos visita? Mira, de la empresa rural Huicanemia es un grupo de trabajo que hemos hecho muchas actividades en la selva, en la canola, por eso nos gusta. Principalmente, ahorita tenemos el concepto de aroma y sabor de las montañas, porque este producto proviene junto a la reserva de Montes Azules, que es la reserva más grande de Chiapas. Y este cacao se cosecha, pues, en pequeñas superficies de media hectárea hasta una hectárea, pero nadie más tiene terreno grande como en Tabasco o en Tapachula. Cosechan el cacao, pues, con las manos, con mano de obra familiar y se procesan con apoyo de equipos técnicos, gente que ya se especializa en la versión de chocolate. Por eso ahorita traemos el chocolate artesanal. Estos son de sabores. Si le das una vuelta, hay zacate limón, cardamomo, romero, coco y cacahuate. Todos los sabores de la selva, la canola. Pues sí, son algunas, por ejemplo, el romero, ese es más universal, es una planta aromática, pero le da un toque especial, lo mismo que la vainilla, que es una esencia. Pues ahí hay, de todo este conjunto de barras, hay de esos sabores. Este es de cacahuate, por ejemplo, mire. Ok, cacahuate, la vainilla es esta que, es que es el mismo color, perdón, la idea que la vainilla es algo amarillo, por la esencia, por el color que toma. Sí, 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 sí. Entonces, y ese es el trabajo. Y otro producto que nosotros hemos impulsado es el bambú, en forma de artesanías. Son para abrir cartas, para separar libros, cuando se lee un libro, con figuras de aves, en este caso un quetzal. Quetzal que es representativo. Y este producto representa, se le llama el dios del maíz, y como este se elabora aquí en Ocosingo, y nuestro logotipo, la empresa rural y huicaneme, que es la empresa que representamos. En la selva están las aves, en este caso es el loro, y hay otras figuras, bueno, este es el rey pacal, esto es pirograbado. El lugar de donde ustedes provienen, ¿exactamente cómo se llama? Aquí, en la cabecera municipal, vivimos aquí. Pero todo... Trabajamos con lo que es el valle de Ocosingo, la selva Lacandona, principalmente productos de la selva Lacandona. Todo este es el trabajo de la gente, pues, que elabora la tierra, ¿no? En Ocosingo, ¿en dónde los pueden ubicar? Estamos ubicados en la segunda poniente norte, número 135, de la escuela Cuauhtémoc hacia Boulevard. Ah, ok. Vamos a tener el salón allá para la lista de la gente. Sí, muy bien. ¿Algún teléfono de contacto? Pues tenemos el propio 919-113-9950. Muy bien, pues muchísimas gracias y pues felicidades por participar. Muchas gracias. Aquí en la expo que es ahora Ocosingo 2003. Gracias, buenos días. Seguimos con el recorrido. Seguimos en la expoferia del queso de bola Ocosingo 2023 y tendríamos que hacer esta parada obligada en donde podemos ver el arte en su máxima expresión. Maestro José Domingo, muy buenos días. Muy buenos días y bienvenido. Es un placer encontrarlo en esta exposición del queso. El queso trae algunas nuevas expresiones de arte, nuevos cuadros, nuevas pinturas. Pues sí, voy rolando algunos y algunos son nuevos, como el que está hasta allá, que es un acrílico. El otro, este, paisaje que tengo ahí. Este otro, también este otro acrílico. Me estoy dedicando un poquito al paisaje porque a veces se satura el cerebro de pensar cosas raras. La vez pasada que vimos esta pintura, pues nos hablaba de una nueva técnica, sobre todo en los colores, que son un poquito más intensos, la naturaleza sobre todo. Platíquenos un poco acerca de esta... Es una, sí, claro que sí, es una técnica aún más espontánea. Es cuando más la espontaneidad, la pintura más vasta. Entonces, a mí me recuerda algo cuando uno caminaba, cuando estaba pequeño, sonaban las hojas secas y todo eso a la orilla de los arroyos. A mí me recuerda cuando Ocingo, había arroyos, ríos, no había mucha gente. Entonces, caminaba uno sobre las hojas secas y todo eso. Y los animalitos que se pueden observar, ¿no? Los animalitos, sí. No, había mucho. Y bueno, parte de su infancia hoy está reflejada en sus memorias, en pintura, en arte. Sí, pues sí. Y que es un deleite a la vista. Yo creo que esto también, cuando lo vea alguien, dice, yo también tuve esa oportunidad y revive, transporta en el tiempo. Híjole. Maestro, un placer siempre saludarlo. No, el placer es mío. Y pues vamos a seguir viniendo a su trabajo. Gracias. Gracias en Ococin. Ok, gracias. Gracias, continuamos en el recorrido. Pues seguimos recorriendo la Expo Feria del Queso de Bola 2023. Y vamos hacia la parte gastronómica y es que, pues hay mucha diversidad de alimentos, de bebidas. Pero estamos en un lugar muy especial llamado The Brunch. Saludando a Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Me gusta recibirte. Te visitamos porque queremos que nos expliques más o menos tu concepto de gastronomía. Claro que sí. The Brunch inicia en el 2020, justo en la pandemia, cuando yo estaba estudiando. Y me empiezo a quedar con bastante tiempo libre. Entonces, comienzo y el origen era que yo siempre había probado pie, pero no había algo que me encantara, ¿no? Solo es una consumidora. Exactamente, sí. Y se me ocurrió la idea y dije, bueno, ¿por qué no probarlo con nuestro queso de Ococin para enaltecerlo, para darlo a conocer todavía más, que es un excelente producto? Entonces, así fue como se inició The Brunch, que fue el inicio, que es nuestro producto estrella hasta la fecha, que es el pie de queso con una cosa de ajonjolí garapiñado. El ajonjolí también lo preparamos nosotros. Nosotros hacemos el garapiñado. Y conforme fuimos avanzando, fuimos agregando productos. Agregamos tablas de queso con carnes frías, utilizando también puros quesos de Ococin para seguir enalteciendo. Así es. De ahí agregamos butifarra, también esa la preparamos nosotros. Y ahora, de último, agregamos una cremita de habanero, que también nosotros elaboramos. Sí, con todo, con todo, con vina, con tortas, con huevitos, con modí, con tacos, sí, con todo, vacas y con todo. Y pues aquí, Ococin es un lugar muy noble, es un lugar muy hermoso, así que es un muy buen mercado para trabajar, para lo que sea. ¿Cómo te has sentido en la feria del queso? Muy bien, muy bien, con mucha gente, muy alegre todo. Pues bueno, invita a la gente a que te guste tus redes sociales, número de teléfono. Sí, en Facebook estamos como The Brunch, y como número de contacto es 961-120-5741. Pues muchas gracias y es una delicia. Muchísimas gracias, aquí los esperamos. Seguimos en la ruta del queso. Seguimos recorriendo la Expo Feria del Queso de Bola 2023, y también teníamos que hacer esta parada obligada, ya que, pues desde hace algunos años, en Ococin se hace cerveza. Cervecería Sima, es un gusto saludarte en esta ocasión. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Ah, alcanzo? No, pero contento, porque sí, la gente, como siempre, nos está apreciando bastante, y ahora sí que todo el mundo está respondiendo al hashtag Consume Local, y eso ahora sí que es la parte fundamental de la Expo Feria del Queso. Para ti, lo acerca de cervecería Sima, ¿tiene algunas nuevas producciones, nuevos sabores? Sí, de hecho, los nuevos sabores que tenemos, bueno, se puede decir, estilos, ¿no? Son hidromieles. Las hidromieles son fermentaciones a base de miel de abeja, lo cual puede alcanzar niveles altos de alcohol, ¿sí? Ya se manejan de una manera un poco diferente, puede ser gasificada, no gasificada, pero nosotros lo gasificamos ligeramente, para que tenga un ligero burbujeo, como un champán, por ejemplo, ¿no? Pero sí, nosotros manejamos las hidromieles con un alto porcentaje de alcohol, entonces lo que he estado manejando es todina, que es una hidromiel con dry hop, con una alucinación ligera, para darle notas a frutados, a frutados cítricos, hierbal, y con un 18% de alcohol. Así que eso se debe tomar con respeto, con medida, y ahora sí que no sé, servirse como si fuera un whisky, vas a un whisky, dos hielos, máximo tres, y servir poco a poco la hidromiel, y estarlo degustando. Para que se sienta en el paladar, como lo decían. Claro que sí, claro que sí, la percepción de la miel de abeja obviamente aparece, utilizamos una levadura para champán, una levadura francesa, y aparte de eso, aparte de que es miel multifodora, miel de acá de la región, que compramos acá con los productores locales, le da un toque meramente especial a esa miel, entonces sí, ahora sí que la recomiendo bastante. ¿Utilices entonces la miel de los productores o cozingenses también? Claro, claro, ya si en dado caso, por temporada no hay, o sea, conseguimos en la región, digamos, Altamirano, pues, Yajalón, y así, ahora sí que, pero sentado meramente en la región, si no existe, si no existe una existencia con los productores locales. 100% cozingense. Así es, como debe de ser. Muy bien, pues invita a la gente a que te busque en Facebook, en tus redes sociales, teléfono. Claro que sí, el número telefónico es 919 100 500 02, en las redes sociales, es arroba cervecesima, para Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien, pues un gusto saludarte, y pues seguimos en la ruta del Expo Queso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos recorriendo la Expo Feria del Queso de Bola Ocosingo 2023, y también teníamos que hacer una parada en Ojana Pizza Artesanal. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Platíquenos un poco acerca del concepto de Ojana, que es muy delicioso, de verdad. Muchas gracias. Es una pizzería artesanal, prácticamente es familiar, todos los que estamos aquí laburando somos familia. Entonces, nuestras pizzas se basan en, tratamos de incluir lo clásico, también con los productos de Ocosingo. Estamos ahorita trayendo una pizza de Ocosingo, que lleva chiquilín, queso bola, le ponemos setas locales, y al final le ponemos flor de calabaza. Deben de probarla, está muy rica también. Tenemos variedad, pero esa es nuestra estelar ahorita en la Feria del Queso Bola. Ustedes son especialistas en gastronomía, y sabemos que... Estamos haciendo una entrevista. Sabemos que hay mucha clientela ahorita, está disfrutando. ¿Qué tal ha sido la respuesta de la gente? Bien, gracias a Dios, aquí tenemos nuestros clientes, ya parte de nuestra familia de clientes que han venido a buscarnos ahorita acá, y nuevos clientes también que vemos. ¿El queso de bola está incluido dentro de la receta de O'Hanna? Sí, claro, tenemos igual, en este momento no, pero en nuestro establecimiento manejamos las pizzas con orilla de queso de bola. O sea, casi siempre tenemos el queso de bola en alguna de nuestras pizzas, lo incluimos. Sé que va impregnado el corazón o cocingencia dentro de la pizza. Claro que sí, ajá, y tratamos de poner cada ingrediente, y todos los días nos vamos al tianguis campesino a buscar nuestros productos para poder elaborar nuestras pizzas. Todo es fresco, y cuando gusten, estamos ubicados en el barrio Guadalupe. Por el momento tenemos servicio a domicilio gratis, de miércoles a domingo, de 5 a 10 de la noche. ¿El teléfono, redes sociales? Sí, nos pueden buscar en redes sociales como te dio O'Hanna. Ahí estamos en las redes, ahí subimos todo, y ahorita vamos a estar aquí, vengan a visitarnos. Estamos en la Feria del Queso hasta las 10 de la noche. ¿El teléfono de contacto? El número es, no hay, es 972-8906. Perfecto, pedidos a domicilio, hasta su casa calientita la pizza. Sí, claro que sí. Muy bien. Ya cuando esté viviendo, nosotros la llevamos en carro para que llegue muy bien. Para la gente que nos ve de otros lugares, invite a Ococingo a que conozca nuestras. Sí, claro, los invitamos a Ococingo, es un lugar muy bonito, vengan a conocer. Tenemos muchos emprendedores aquí, ahorita en la Feria del Queso hay demasiados emprendedores postrando sus productos de buena calidad y esperamos que vengan para que conozcan. Muy bien. Y prueben nuestras deliciosas pizzas también. Muchísimas gracias. Nos vemos, gracias. Seguimos en la ruta, en la Expo Feria del Queso. Y en la Expo Feria del Queso de Vuelo Ococingo 2023, tenemos invitados muy especiales, ya visitamos Coita y ahora nos vamos hasta la tierra de los coletos San Cristóbal de las Casas. Buenas tardes, su nombre por favor. Buenas tardes, soy Lino David Valle en los Mijangos. Muy bien, y sabemos que San Cristóbal se distingue por muchas cosas, artesanía, turismo, pero también en su dulcería. Así es, parte de lo que es la gastronomía san cristobalense, tenemos lo que es los dulces y el pan de San Cristóbal, el pan coleto, muy conocido, así que por muchos. Y en esta ocasión, como segundo año que nos invitan por parte de la Feria del Queso de Bola, traemos lo que son los panes tradicionales de San Cristóbal y los dulces. Muy bien, platíquenos acerca de productos específicos que podemos encontrar aquí. Claro que sí, el día de hoy trajimos lo que son cazuelejas, que es un pan de queso con pasas, traemos también el tradicional marquesote de yema, que es un pan de yema sin grasa, que sirve sobre todo para los rezos y temporadas navideñas. Tenemos también las tortas de yema, bolillos de leche en lo que es panadería. Tenemos las canastas tradicionales, que son especiales para regalo, que viene con lo que son pastelitos, cocos horneados, dulces de leche, tártaras y mucha variedad de dulces más. El turrón. Tenemos los turrones, merengues también, empanizados, cacahuate molido como tal. Frutas en almíbar. Son frutas en almíbar. En esta ocasión nos dijeron que como venían más compañeros vendiendo lo que son las frutas, únicamente duradas nos trajimos esta vez. Ok. Y traemos también la bebida tradicional de los mayas, el posh. Este destilado lo haces a tu servidor, es a base de puro maíz y viene con lo que es frutas, semillas y especias, como lo que es el cardamomo, el anís y la canela. Y traemos también las salsas, las salsas de chile habanero, que es una salsa tradicional, parte de la gastronomía san cristobalense. Estas salsas maíz son la verdad un éxito en varios eventos que han tenido como dulcería, porque es una salsa que ahora sí que es totalmente natural, no lleva químicos ni conservadores. Y tengo la, bueno, tiene la premisa aquí en Ocozingo de presentarles, por segunda ocasión traigo, bueno, la presentación de mi nuevo bebé. Ah, caray. Estos son los dulces tradicionales para llevar. Es joyería. Para lucir. Joyería para lucir, tanto para damas, caballeros, tenemos lo que son los gaznates, tenemos los nuégados, los dulces de leche y los tenemos en pulsos. Wow. Así es, es parte de, ahora sí que de un nuevo proyecto que traigo como joven inquieto que aún quiero trabajar por algo y la gente, hay gente que no puede comer dulces, los puede llevar puestos. Los puede lucir, ¿no? Claro que sí, así es. Pues bueno, muchísimas felicidades por este gran trabajo. Y pues invita a la gente que nos ve a Tierras Coletas a que visite el San Cristóbal. Claro que sí, los esperamos en San Cristóbal de las Casas, los esperamos con los brazos abiertos. De parte de Dulcería La Palomita, la verdad estamos agradecidos para que puedan visitarme en San Cristóbal y también aquí Ocozingo. ¿Tienen alguna red social? Claro que sí, estamos en Facebook e Instagram como Dulcería La Palomita y La Palomita a punto Dulcería. ¿En San Cristóbal dónde los pueden ubicar? Estamos, ahorita únicamente estamos en lo que es de la casa personal. Muy bien. Debido a que el negocio está en remodelación, estamos en la casa personal y estamos al WhatsApp al 2967-271-3355. Todo esto es sabor casero. Ah, sí, es sabor de casa. Y de San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, pues bueno, este es el like porque soy Ocozingo, 2023. Continuamos. Recorriendo la Expoferia del Queso de Buela, no podíamos saltarnos Quesos Laltic. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Soy la licenciada Cristina Rosario López Oseúl y somos con mi hermano y mi hermano los propietarios de Queso Laltic. Un queso de mucha tradición en Ocozingo. Sí, así es, es un queso de mucha tradición. Cuéntenos un poquito acerca del queso. Pues el rancho que tenemos actualmente nosotros, ahí se empezó a hacer el primer queso de Bola en el año de 1927 por el señor Fidelino Solórzano y la señora Elvita Martínez. Después mis abuelos compran ese rancho, siguen con la tradición del queso. Luego mis padres y actualmente la familia López Oseúl, la que sigue con la tradición. Sabemos también que usted ha llevado el queso de Bola a otras partes del mundo. ¿Qué tal esta experiencia? Sí, la verdad es una experiencia increíble. En el año pasado estuvimos en el mes de septiembre, estuvimos en Brasil participando y en el mes de octubre estuvimos en Gales, Reino Unido. Pues la verdad fue una experiencia increíble porque la verdad fueron más de 4 mil quesos que estaban en un pabellón enorme y pues nuestro queso no fue galardonado en esta ocasión porque es la primera vez que participa. Pero sí obtuvimos muy buenos comentarios de parte de las personas que probaron el queso y nos pidieron que quisieran seguir, que nosotros siguiéramos participando en próximos eventos. Ok. ¿Y siempre con el orgullo de ser de Ococingo? Ah, claro. Representando Ococingo. Más que todo, pues queso es albic, pero más que todo representando a nuestro municipio que la verdad es un municipio bello y que lo debemos representar con mucho orgullo. ¿Cuáles son algunas de las variedades del queso que podríamos probar? Pues tenemos el queso, el queso bola. El producto estrella. El producto estrella. Este es el producto estrella, el queso bola doble crema de Ococingo. Tenemos el queso de cuadro doble crema. Tenemos el queso untable, normal y con pimiento morrón. Tenemos el queso forrado de quesillo con pimiento morrón y normal. Tenemos el queso panela. Tenemos el queso panela con epazote y chile jalapeño. Y tenemos el queso botanero también. Tenemos también el quesillo y la crema. Algo peculiar del queso de bola es su forro. Ah, sí, sí, sí. ¿Podría explicar acerca del forro del queso de bola? Por ejemplo, yo lo que les puedo explicar es que ese queso es muy particular porque para poder hacerlo necesitamos 21 días. El centro es un centro de queso doble crema madurado por 21 días. Y las cortezas que lo cubren es un tipo de queso descremado. Nosotros lo que recomendamos siempre a nuestros clientes es que después de que se consuman el queso, dejen 10 días el forrito afuera, perdón, en refrigeración, y luego de los 10 días lo corten en trocitos y lo frían y les va a servir un charrón de queso delicioso. Para botanear. Para botanear. Para familia. Todo es queso. Eso es lo particular que tiene este queso de bola de cocino, que todo es queso. ¿Y el sabor del queso se puede combinar con otros productos como el vino? Ah, como el vino, sí, claro que sí. Claro que sí, porque como es un queso madurado, realmente con un vino sabe delicioso. Pues invita a la gente que nos vea en otros lugares del país a que visiten Ococingo y prueben el queso. Claro que sí, yo los invito para que vengan a Ococingo. Ococingo es un lugar bello, cuenta con lugares maravillosos, contamos con productos gastronómicos riquísimos como es el queso bola de Ococingo y también contamos con unas ruinas preciosas, yo creo que las mejores del mundo como son las de Tonicá, contamos con bellezas naturales preciosas. Vengan a Ococingo, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias y pues que prueben queso de la altic, tradición de Ococingo. Muchas gracias. Seguimos en la Expo Feria del Queso de Bola. Bueno, pues seguimos recorriendo la Expo Feria del Queso de Bola 2023 y en esta ocasión nos vamos a visitar un stand muy importante dentro de las productoras de Ococingo, de los dulces, del queso. Muy buenas tardes, su nombre por favor. Mi nombre es Rubén Caseros Domínguez, soy productor de Rancho La Esperanza, Tumintel, kilómetros creo que ya, primero cómo se mantiene el ganado, para que el queso tenga un buen sabor, ya de ahí, se ordeña, se cuela con mantas blancas. Bueno, ya para hacer el queso abuelo, pues ya tiene que fermentarse 21 días, para que no tenga descomposición, pues. Ya de ahí ya vamos con los dulces, lo que es, este, tenemos el guapá, que ya está, se está acabando también cosecha del nancho, ahorita que es nancho, ya se hace encurtido, ya. Y ya el colponave igual, tiene 20 años que sembraban las matas, ahorita ya cosecha. El higo tiene un año, que trae unas matas de Huiscán, ya se que le mataron, y ahorita ya están dando la fruta ya, la yuca, igual ya estamos trabajando en bolsas ya la yuca, para no batallar en la raca, ya nomás se jalan así, se tiran las bolsas y desocupas, y ya jalas tu yuca sin maltratar, ya. Y ahí vamos con la calabaza, que es tradicional, de que siembra la milva, con la calabacita, y de ahí, esa es la comida. Y ahí vamos ya con el vino de Chuyoy, un árbol que años, es de años, y que todo el tiempo miramos tirar esa, miramos tirar esa fruta, que nadie le hace caso, cuando se ha ganado, pues el ganado lo revanó. Y de ahí en marzo también tiene un aroma muy, muy sabrosa, ya dije yo. Empecé a hervirlo así entero, con el jugo de caña, que no salía sabor, porque no sale, la esencia está adentro. Y ahí ya lo hice en polvo, y ahí ya lo puse hervir con el jugo de caña, dejé tres días, y ahí los pueblos, como aquí, que nace en la calabria, ya, sí, ahí ya dio el resultado, le dio el toque, lo que quería yo hacer, y por eso aquí lo puse. Es un vino muy sabroso, que después de cenar, te puedes tomar un caballito, para dormir, tranquiliza, te da un sueño, pero muy especial. Y todo está hecho desde el rancho, todo es tradicional, artesanal. Y todo artesanal, no hay nada de máquina ahí, con las manos, ahí está mi señora, que es la que se encarga de hacer todos estos dulces. ¿Algún teléfono que nos pueda dar, para que la gente lo ubique, por favor? 919, 919, 670, 3553. Los esperamos en el rancho La Esperanza. Quieren ir a dar un recuadrero en los senderos, ya se lleva también allá, a chupar caña, a ver los tipos de caña, a ver ahí el trapiche que se mueve con un caballo. Ah, y ahí, si quieren echarse un pozol, si les vende un pozol bajo de un árbol, batir un pozol, quieren saber cómo se bate el pozol. También ahí en el monte, en el capital, hay espacios de sentarse y platicar, batir el pozolito, como sea con chile habanero, con chapay y todo así, lo que es tradicional de rancho. Con un mumun, un tsuyu, una chicoya, para enseñarles cómo crecimos nosotros. Es toda una experiencia visitar su rancho. Sí, ahí cuando gusten, vayan, ahí vamos a estar. ¿Pues invita a la gente a que los visite? Sí, estamos aquí en el Cebeta, a un ladito. Visítanos, ahora que entramos a la ruta del queso y lo que es turismo, estamos ya con los brazos abiertos para esperar cualquier persona y ya estamos limpiando el patio, pintando los árboles, sembrando más café, más árboles para que, y el que guste, también sembrar un arbolito. Ahí los esperamos, ¿quién quiere donar un arbolito y lo sembrar? Le ponemos su nombre y lo vamos visitando cada mes, cada dos meses a ver cómo va y es bonito darle un ejemplo a los niños, juntar la basura, sembrar un árbol, cómo se puede un árbol, todo eso, también todo eso quiere tenerle cariño, no solo voy a sembrar, hay que estarlo checando, que no vaya a comer la rera, que si no llovió hoy, llevarle tantita agua para que sea un trabajo, un proyecto terminado. Don Rubén, pues un gusto y un placer conocerlo, saludarlo y pues visiten, visiten el rancho La Esperanza. Bienvenidos a Ococinco, esta es la Expo Feria del Queso de Bola. Y bueno, tenemos más invitados, no solamente de Chiapas, en la Expo Feria del Queso de Bola, ya visitamos Ococuautla, San Cristóbal, pero ahora vamos a salir de Chiapas y nos vamos hasta el vecino estado de Tabasco, porque tenemos la visita del Queso de Poro de Balancán, Tabasco. Señor, muy buenas tardes, su nombre por favor. Mi nombre es Ambrosio González García. Pues bienvenido a la Expo Feria del Queso de Bola en Ococinco. Muchas gracias. ¿Cómo se ha sentido en esta tierra? La verdad que siempre es una satisfacción venir a Ococinco, siempre somos invitados, somos muy bien recibidos y la verdad que felicitaciones al pueblo de Ococinco por su tradición y porque cuidan, al igual que nosotros, la tradición del queso. Es un queso que a la par del queso de bola también está buscando la denominación de origen. Así es, así es. Vamos para dos décadas, inscritos ante el INPI, al igual que el queso de bola de Ococinco. Y estamos ante la oportunidad, ahora más que nunca, de lograr una denominación de origen porque en México no existe una sola denominación de origen en lácteos. Y solamente en el país hay 19 denominaciones de origen en diferentes productos, en diferentes artículos. Con el apoyo de la autoridad, como lo están teniendo los productores de Ococinco, se puede lograr. Nos comentaba por ahí un experto el día de ayer que en el país solamente existen tres rutas del queso. ¿Qué siente usted de ser parte de esta región del sureste de México en donde existen estos quesos únicos? Bueno, es una satisfacción, es un legado de nuestros abuelos, de las personas que nos han antecedido, tantos queseros. Y pues agradecidos con todos ellos de que nos dieron este legado, que es una maravilla, es un tesoro que nos dejaron y que tenemos que cuidarlo como tal. Platíquenos para aquellos que no vieron la entrevista anterior, ¿cómo está compuesto el sabor, más o menos la experiencia de probar el queso de poro? Bueno, el queso de poro es un sabor intenso, es un queso semimadurado, que se desarrolla en la región Ríos de Balancán, Tabasco, del estado de Tabasco más bien. El municipio es Balancán, Tabasco, ahí es la cuna, es un queso que tiene más de 80 años de producirse, de tradición. Podemos decir que es un queso endémico porque solamente en ese lugar se puede producir como se produce hasta ahora. Es semimadurado, puede llegar a madurarse mucho más tiempo, no necesita refrigeración durante por lo menos dos meses. Ya son varios años que nos acompaña, ¿cómo se ha sentido en Ococingo, en la tierra del queso de Buena? No, maravilloso, yo ya siento a Ococingo como mi tierra también. Pues invita a sus paisanos en Tabasco, que si nos alcanzan a ver, a que visiten Ococingo. Por supuesto, siempre cuando estamos allá invitamos a que visiten la fiesta del queso de Ococingo, que vengan a degustar los quesos. Y también invítenos desde Ococingo a que vayamos a Balancán. Los hemos invitado y sí, sí tenemos esa correlación. Desafortunadamente, por la pandemia y todo eso, ya no se hicieron los eventos que se hacían. Ya en este próximo año ya tengamos una invitación muy formal a los queseros de Bola de Ococingo. Pero también a todos a pasear, a disfrutar de la región de los ríos de Tabasco. Por supuesto, porque allá no van a encontrar solo queso, van a encontrar paisaje, van a encontrar ríos, van a encontrar también, al igual que acá, zonas arqueológicas. Muy bien. Somos muy similares en ese aspecto. Pues un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos en este año. Es un gusto. Y lo esperamos en 2024 en la fría de Ococingo. Muchas gracias. Gracias, seguimos. Primero de Dios estaremos aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en esta expo del queso de Bola 2023, también no pueden faltar los trabajos artesanales. En Ococingo tenemos de sobra. La señora Adelene nos acompaña en esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenido. Platíquenos un poco acerca de lo que ustedes hacen. Bueno, nosotros somos las Flores de Mamá, así nos llamamos. Es una empresa 100% familiar, pero me corresponde darle la palabra a Ángel, quien es el que plasma todo el arte en estas piezas. Mi hijo es el que realiza todas las piezas pintadas, ya sea en barro, madera, cristal o alguna otra cosa. Pues vamos a pasar con José Ángel. Muy bien, ¿cómo te encuentras en este día? Pues bien, felices y contentos de que nos hayan invitado a esta expo. Y pues aquí sí, nosotros somos las Flores de Mamá, nos dedicamos a pintar macetas de barro, cerámica, madera, cristal, de todo un poquito. ¿Cómo te nació este talento de, pues, la iniciativa sobre todo de empezar a pintar? Empezamos en la pandemia, cuando no teníamos nada que hacer, empezamos a hacer macetas de cemento primero y después empezamos a pintar y así se dio todo esto. Tienes alma de artista. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en tu trabajo? ¿Qué figuras? ¿Qué formas? ¿Dibujos? Pues tenemos diferentes figuras de cerámica, macetas de barro, sillas de madera, también tenemos alcancías, macetas de cemento y un poco más. Muy bien, ¿esto también a como te lo pide el cliente o simplemente ya tienes tus modelos? Hacemos pedidos, igual tienen que avisar un mes antes para hacer un pedido como lo pide el cliente. Muy bien, pues cuéntanos a la gente de Cosingo, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Teléfonos, redes sociales? Nos encuentran en el teléfono 919-123-2001 y en la página de Facebook, Las Flores de Mamá. Puede ser también un bonito regalo para una ocasión especial, ¿no? Así es, para cumpleaños, bautizos, bodas. Muy bien. Muchas gracias, José Ángel. Es un placer conocerte y saludarte. Cuéntanos su experiencia, ¿cómo ha sido esto desde que empezaron hasta el día de hoy? Pues todo es una sorpresa. Como comentaba mi hijo, todo nació a través de la pandemia por mantenerlos, entretenerlos y no se ocurrieran. Y pues tuvimos buena respuesta con esto. Nosotros contentos que nos tomen en cuenta o nos inviten en ferias, ahorita más que nada en la feria de San Jacinto. Y del queso de bola, pues contentos, viendo la respuesta de la gente, que les guste nuestro proyecto y pues para adelante. Muchísimas gracias. Saben, artesanías de Nocozingo de las manos de José Ángel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en la ruta de la Expoferia del Queso de Bola. Seguimos en la Expoferia del Queso de Bola Ocozingo 2023. Ya fuimos a diversos stands en donde hay expositores de distintos puntos del estado de Chiapas, incluso de Tabasco. Pero hoy vamos a ir a un lugar considerado Pueblo Mágico en Chiapas. Comitán. Muy buenas tardes. Su nombre, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy José Roberto Reynoso y nos dedicamos a la producción de un buen Comiteco, un 100% Agave, que es esta marca Mudo. Muy bien. Platíquenos un poco acerca de la producción. ¿Cómo ustedes llegaron a considerar esto como un producto que se pueda hacer desde Comitán? Ok. ¿Te parece bien si lo pruebas mientras te platico? Muy bien. ¿No es muy fuerte? No, no, no. Bueno, tú me dirás. Lo que estamos produciendo tiene la misma calidad que un buen mezcal o un buen tequila a nivel nacional. Y nuestra intención es que sea un destilado de agave, porque además es un agave chiapaneco, solo existe en Chiapas. El agave se llama agave americana L y se produce solamente en la meseta Comiteca. Es endémico de la meseta Comiteca. Todavía no tenemos denominación de origen, pero es algo que se está trabajando para que en el resto del país ya puedan conocer el destilado chiapaneco. Así como se conoce un buen mezcal, un buen tequila, un bacanora, un socrón. Estamos compitiendo prácticamente con los tequilas de Jalisco, con el cisco de Pamaca. Sí, nos llevan muchos años históricos de producción. El Comiteco fue famoso hace mucho tiempo. Antes se le ponía mucha panela de caña para su producción, pero ahora estamos utilizando miel de agave. Entonces aumentamos la calidad de la producción para que podamos ser competitivos también en el nivel de calidad con otros destilados mexicanos. Muy bien. Allá en Comitán, ¿dónde los pueden ubicar? Las direcciones están en nuestras redes. ¿Te pareces si lo dejo? Sí, claro. Pueden encontrarnos como Mudo Comiteco en Facebook, en Instagram. Y ahí tenemos todas las direcciones de todos los puntos de venta en todo el estado. Y tenemos uno en la Ciudad de México. ¿Pueden explicarnos de dónde sube el nombre de Mudo Comiteco? Ah, claro. Bueno, Mudo es un modismo de la meseta Comiteca. Es una palabra muy utilizada en Comitán. Es como burro, ¿no? Pero con cariño. Ah, muy bien, muy bien. Algo así. Ya lo verán si me gustan a Comitán. ¿Cómo se ha sentido en la expo feria del queso aquí en Ococingo? Nos hemos sentido muy a gusto. Hemos probado muchos quesos deliciosos. Todos son diferentes y todos son deliciosos. La organización, la invitación por parte del ayuntamiento ha sido bastante agradable, muy cómodo. La atención de los organizadores ha sido muy buena. Y, pues bueno, los espacios, distribución, bastante bien. Además, estamos muy sorprendidos porque hay mucha gente en esta feria. Hay mucha gente muy bonita dando vueltas, que se toma el tiempo de venir, que le platiquemos y todo. Claro. Pues invite a la gente que nos ve y nos escucha a que visiten Comitán y que, por supuesto, prueben el licor de agave Mudo Comiteco. Claro. Pues bueno, si se da una vueltita por Comitán, es inevitable que pasen a probar un buen Comiteco. Pueden pasar a buscar Mudo en nuestros diferentes puntos de venta, en la ciudad de Comitán y en otras partes del estado. La tienda de los cositías también les dicen. Es un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues bienvenidos a Cosimo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y en Cosimo, aparte del queso de bola, tenemos otros productos también que son característicos de esta región y queremos presentarle ahora los productos de la macadamia. Muy buenas tardes. Su nombre, por favor. Mi nombre es Sergio Penago Ruiz. Soy socio de Macadamia de Cosimo, con marca registrada Derimac. Somos una sociedad familiar. Somos cinco socios, mi esposa, un hijo y dos hijas. Nos dedicamos a elaborar productos derivados de la nuez de macadamia. Tenemos 17 productos elaborando, de los cuales 7 son registrados por marca Chiapas. Y pues estamos aquí a sus órdenes, al público en general, para que pasen en este stand a comprar, a consumir los deliciosos productos que producimos nosotros. Y también, pues por si no hay gente que no conoce lo que es la macadamia, la macadamia es una nuez que está considerada como la nuez más fina del mundo, como la reina de los frutos secos, por su alto contenido nutricional que tiene. Y también tiene una gran variedad de sustancias benéficas para el organismo humano. Muy bien. Pues lo vemos en diferentes presentaciones. ¿Cómo ustedes llegaron a fabricar este tipo de productos? Bueno, miren, nosotros empezamos a elaborar los productos de nuez de macadamia, haciendo unas galletas. Posteriormente, los dulces que usted puede ver, que están ahí, que tenemos varias presentaciones. El mismo dulce, pero con diferente presentación nada más. Hacemos nueces botaneras con sal, con sal, chile y ajo, garapiñadas, galletas, pay, roscas de macadamia. Hacemos licor de macadamia, champú, jabón, jabón, crema corporal, lápiz labial para labios agrietados. Y pues una gran variedad de productos que nosotros podemos... Tienen muchas virtudes prácticamente. Exactamente, y entre las virtudes que usted me pregunta, la macadamia es el 80% de la nuez es aceite, la cual el otro 20% es fibra dietética, pero el aceite de la nuez de macadamia, sus ácidos grasos son monounsaturados. Las personas que consumen constantemente nuez de macadamia van eliminando las grasas malas como es el colesterol, los triglicéridos, y por lógica, por lo tanto, limpia sus arterias y le protege problemas cardiovasculares. Muy bien, es un producto 100% saludable y natural. Así es, mi estimado. Y luego le decía que es altamente nutritivo. Si usted consume 12 nueces de macadamia, haga de cuenta que está consumiendo un bistec, tiene la misma capacidad nutricional de un bistec de red que usted consuma en un restaurante o en su casa. Invite a la gente, ¿dónde los pueden ubicar? ¿En Ococingo, teléfonos, redes sociales? Bueno, mire, nosotros estamos elaborando los productos en la Colonia Nuevo Paraíso, de aquí en la cabecera municipal. Lo encontramos en la avenida central oriente de la Colonia Nuevo Paraíso. Estamos a un kilómetro más o menos de donde está el crucero de la Universidad Tecnológica de la Selva, yendo a Altamirano. Ahí, a 60 metros de la carretera, está el domicilio de nosotros que nos pueden buscar para conseguir los productos que hacemos. ¿Algún teléfono de contacto? El teléfono se puede comunicar al 919-110-1179 o al 919-18412. También encuentran los productos en Quesos Latín, Quesos Santa Rosa y Quesos La Regional, que son nuestros distribuidores aquí en la cabecera municipal. Invita a la gente que nos ve de otros lugares del país a que visite Ococingo. Bueno, sí, también, ¿por qué no decirlo? Invito a todas las personas que visitan Ococingo, sobre todo el turismo nacional. Y les hago el comentario, cabe mencionar que la nuez de macadamia está enfocada para el turismo europeo. Son las gentes que consumen más la macadamia. Muy bien. Pues muchísimas gracias, y pues ahí queda la invitación, consumir macadamia 100% saludable y que lo encuentren en Ococingo en diversos trastornos. Así es, señor, y muchas gracias a usted por entrevistarnos y darnos la oportunidad de darnos a conocer un poquito más. Claro que sí. Este es Ococingo, bienvenido a la Expoferia del Queso de Abuela. ¡Suscríbete al Queso de Abuela! Estamos recorriendo la Expoferia del Queso de Abuela Ococingo 2023. Ya estamos presentándole a ustedes algunas artesanías y no podíamos dejar de visitar a dos personas muy importantes dentro del arte en Ococingo, doña Mireia y su hijo Daniel. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues acá estamos en la Feria del Queso de Abuela, agradecidos con el ayuntamiento por la invitación. Y pues, ¿qué les puedo decir? Visítenos. Aquí tenemos las artesanías que elabora mi hijo. Él trabaja lo que es el cemento. Tiene un año que emprendió su negocio, gracias a Dios. Y pues, ¿qué? Invitarlos a que nos visiten, a conocer todas las variedades, todas las curiosidades, todas las artesanías que él elabora, hechas con mucho amor. Y más que nada, el que ustedes vengan, lo visiten, es darles más motivación a él, como ustedes lo conocen. Él es un joven emprendedor con capacidades diferentes. La verdad, muy agradecida con el pueblo de Ococingo, con las personas que nos han dado el apoyo. Aquí con el Alfonso, también muy agradecidos que nos ha visitado. Y este espacio que nos da él, en el stand de venirnos a visitar, para nosotros es muy agradable su presencia en estos momentos. Y aquí les presentamos unas variedades que él hace. Hace las macetas de cemento, elabora los kits de cemento para los niños. Ahorita está implementando también las letras, como ustedes pueden ver acá. Él también está haciendo las letras de cemento, y las puede vender así, en una tablita de madera, como del diseño que ustedes busquen. También maneja las decoraciones para refrigerador. Y aquí él también les puede dar unas palabras de todo lo magnífico trabajo que él tiene. Gracias a Dios, muy afortunada de tenerlo como hijo. Le agradezco a Dios el que me lo haya regalado y poder apoyarlo. Gracias, Alfonso. Muy talentoso, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Todo bien. Muy bien, siempre bien. Con actitud positiva. Mi poquita pena. No, no te preocupes. Ya no. Tú ya eres famoso en lo cocinco. Sí, soy. Tu trabajo mucha gente lo conoce. Sí, pues mi Facebook, nomás en el Facebook. Ajá. Poco bien. Ya mi nombre es Tani. Ajá. Mi Facebook es Tani. Y ya poco mi viejo mío. Tú haces todas estas maravillas que vemos acá. Sí, es todo. Todas mis dos y mi hijas. Ajá. Mariposas. Sí. Maceta. Y el niño aquí quiere pintar. Una gocilla, una coche. Gocillas. Y el este es aquel. Mi tonique. Y solo eso. ¿Te gusta mucho pintar? Sí, quiero pintar y dejar. Me voy de mis manos. También has dado talleres a otros niños. ¿Les has enseñado lo que tú haces? Sí, uso, pinturas, son así, son bien. Pues te felicitamos mucho. Ya, sí. Gracias por compartirnos tu arte. Sí. Y pues invita a la gente a que te busque y te compre tus piezas de arte. Sí, se meto Dani. Ajá. Está Facebook. Artesanías de cemento Dani. Muy bien. Le vamos a pedir a tu mamá la dirección y el teléfono. Sale. Bueno, nos pueden encontrar en Avenida La Ceiba, Barrio San Marcos, Porto Arturo. Está ubicado a un costado de Electra y el teléfono es 919-126-7595. También para pedidos. Él maneja lo que son las macetas chiquitas en varios tamaños. Él puede hacerles un pedido, ya sea para un detallito o para recuerdos de algunos cumpleaños. También estamos para servirle. Todo es personalizado. Personalizado. La temática que ustedes elijan se los puede realizar Danielito. Muy bien. Es un espacio lleno de arte. Seguramente ustedes pueden encontrar algo que les interese y algo que pueda ser además un detalle para una ocasión especial. Sí, claro que sí. Y además es algo motivador para él. La verdad, darle la publicidad, el espacio en estos momentos, a él lo motiva. Porque es lo que nosotros queremos que la gente conozca. Que aquí en Ococingo existen personas que pueden aportar algo. O sea, él con estas artesanías que él elabora, la verdad, para nosotros es un orgullo como familia. El que él esté emprendiendo, el que él se esté dando a conocer, es algo motivador y para él es súper, para él es también muy importante su presencia. El que lo conozcan y que le compren algún detallito, a él lo motiva muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues Artesanías de Cemento, Dani presente en la Expo Feria del Queso de Bola 2023. Felicidades y pues bueno, esperamos seguir viéndolos más adelante y que el arte se siga difundiendo. Gracias, gracias a por el espacio. Muchísimas gracias, don Alfonso. La verdad, le agradezco bastante. Muchas gracias. Felicidades. Un gusto. Dani, felicidades. Gracias. Seguimos adelante. Pues así es como nos despedimos de la Expo Feria del Queso de Bola Ococindo 2023. Hicimos un extenso recorrido por los diferentes stands y expositores. Gracias a todos ustedes por seguir Sendero de Locote y seguimos promocionando cocingos, sus riquezas, sus gastronomías, sus sabores. Todo aquello que compone a este bello lugar enclavado en la zona selva del estado de Chiapas. Gracias y nos vemos la próxima. Gracias.